Debería unirse para echar de aquí a esa mujerzuela. Calla. Carmen no es como cree. Además, está con nosotros. Está con el primero que llega. ¿Por qué no se lo lleva al señor coronel? Él te compra todo. ¿Qué quieres decir? ¡Lo que digo! ¡Que te voy a comer los limones y el limonada en compañía de tus franceses! Mira, mira. Carmen le está currando a la Micaela. Voy a ver una que te va a hacer. ¡Mi tomate! ¡Mi tomate! ¡Mi tomate! ¡Mi tomate! ¡Mi tomate! ¡Alsala, Carmen! ¡Tala fuerte! ¡Toma, que tengo matón! ¡Aquí matón! ¡Aquí, mi tomate! 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 ¡Mi tomate! ¡Y este pimiento que afina mucho la lengua para que después vaya a verlo! ¡No pese a decirle cosas! ¡Venga! ¡Arráncale los pelos! ¡Arlen! ¡Salí, salí! ¡Mirad a que le estoy contando a Micaela! ¡Que te voy a dar una que cada vez que te sientes se va a cortar de tu lengua para ti! ¡No, no, no! ¡Una! ¡Pero aún quieres que te voy a hacer una cruz la cara que cada vez que te mire al espejo va a arrestar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vete, cabrón! ¡Anda, anda! ¡Cállete! ¡Que para allá! ¡Anda, herra! ¡Cállete! ¡Anda, que te dejo por extra! ¡Tiene que ser la detenida, Salento! ¡Bien, mi teniente! ¡Venga!